creo que mi gente en un nuevo vídeo ustedes saben vamos a volar esta que hicimos nos bulto esa planta maquitos los controles vale para arriba aquí hay una cuanta más o bulto activo la gente no bulto padre que están leches dales a paca dales a paca dales a paca por los maiquitos ya vamos a lajeo mi gente dale me gusta suscríbanse compartan los vídeos con sus amigos a la toda la que tú quieras bueno mi gente lajeando con una de una vez aquí ustedes saben cómo darle su problema a la gente de una vez denle like no lo olviden no olviden suscribirse están quemando es por lo que yo veo vamos a ver que es lo que qué es lo que como ya no lajeando mi gente en guiso que andamos vámonos vámonos no 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 se desenredaron se desenredaron vamos a porque lo que es buena está media lejos ya hay una para allá negra lejísimos también pero que nada más entonces lajeando mi gente todavía estoy escondido del sol nada más miren ese rayito del sol como está y lo picante que está está por lo que está liado ah pero van lejos eh ay ay mi madre tienen tienen un rato lajeando yo sé lo que están es porque me hace mi gente no bulto están es porque me hace hay hay un pin que se soltó de una vez vamos ahora ahora sí que lo que vamos ahora mi gente ahora sí ahora sí que lo que soy nosotros que lo que se quedan en la antena ya se quedan en la antena ya es lo que usted hace que vamos que ahí la trae y vamos que le trae esto no se va a quedar en parte este es de nosotros no bulto mirenla ahí mi gente la planta donde maquitos trajo una ya va una ya va la primera denle like suscríbanse y denle a la campanita el fraile déjame ver que fue lo que nos llevamos mi gente con la plantica esta es la planta de nosotros la planta de nosotros la estrellita que fue lo que nos llevamos nos llevamos una heavy si esta nítida bueno mi gente nos llevamos una y ya también nos llevaron otra a nosotros estamos una y una nosotros vamos a volar esa ahora que hicimos también enseña la marquita la que hicimos ahorita también para que yo va que miren la imagen esa plantica de colores que ustedes ven ahí la vamos a volar ahora no bulto nos quedan unas cuantas suscríbanse no lo olviden diven la campanita de notificaciones compartan los videos dejen sus likes activo con el canal no bulto no bulto el maiquito volando la transparente con colores no bulto no bulto no bulto el maiquito aquí con su componente joely no bulto el componente maiquito el día de hoy no bulto 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 la transparente no sabe mucho no no bulto la otra porque se quemó maiquito loco se cortó no bulto son de nada son de nada todos los días son de suerte por lo menos llevamos una a dios allá está el poppy desenredándola todavía que esto tiene un enrede que ni se aguanta un enrede mi gente que es es de verdad de verdad que tan eh poppy mira yo le tuve que cortar cola ahorita por aquí y lo la cola que tuve que cortarle ahorita Porque estaba muy enredada Me fui tratando de desenredar A ver qué es lo que Ya desenredó la cola Vamos a la estrella Nada más nos quedan esas dos, mi gente Ustedes saben La que nos llevamos Y la de nosotros Pero hemos perdido dos de nosotros ya Por una Valor Enseñales la estrella Para que ellos vayan Qué es lo que es La que se va a volar ahora Que les gusta a ellos Y una vez le van a tirar Ponle una gilet si tú quieres Vamos a comenzar a cortarla ¿Qué tú dices? Ponle una gilet ¿Una gilet? Sí, hemos perdido demasiada chichigua Vamos a hacerlo con gilet ya Vamos a hacerlo con gilet Ya no hemos perdido pila ya hoy Nada más nos hemos llevado una Y hemos perdido dos Métale una gilet que es lo que El pop y maiquito Metiendo mano en la cola Que está ahí Ustedes saben Déjalo 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 Que hay pila de cola ahí Hay pila de cola ahí Bueno mi gente Estas personas están Poniéndole cola a las dos únicas plantas Que nos quedan Valor Lo que hay de valor Es para seguir luchando A una le vamos a la estrella Que tiene el Eudi Le vamos a poner gilet Esta lo vamos a hacer legal Con esta Sin gilet y sin nada A la estrella le vamos a poner gilet Mi gente La que nos llevamos se va a volar así mismo A ver si volan otra De por ahí atrás ¿Eh? ¿No hay gilet? No hay gilet Mi gente Ya ustedes saben Vamos a tener que volar legalmente Quería Quería ver si cortaron pares Cortábamos pares Pero no hay gilet Se va a volar legalmente La voló el popi No bulto La voló el popi Régala Dale pa' allá Denle like mi gente Suscríbanse No lo olviden Comenten los videos Y compartanlo con sus amigos Miren la llave mi gente Allá la transparente No sube mucho Porque ustedes saben Que es transparente Y el sol le da muy duro Está muy lejos Transparente La que nos llevamos Con verle claro Verle esperanza ¿Está enredado güey? Está luchando con una negra Allá mi gente Los gran vela Ay que son dos Dos negras Bueno yo creo que traemos una Mi gente Mirenla allá Ustedes mismos Miren Maikito está cortado Ayúdenlo Mirenla allá mi gente No la jalen tan rápido Para que no se siembren Jálale en el paso Porque ya Maikito la quemó Y se ve que la trae No te metas No te metas No te metas No te metas Diablo Ademas si Bueno mi gente Yo creo que esa Debe para acá Que la traemos nosotros Bueno mi gente Estamos peleando con una Matecoco Oye para poderla traer Si Está tirando onda La quieren coger No la quieren coger Mi gente No está tirando onda Ya la quemamos Con esa Y la traemos ya Por la Matecoco Ustedes saben En bobo Exacto Voy jalándole el pasito Así mismo A ver si la traemos Que esa Matecoco No está haciendo un lío Bobote Bobote Si le está tirando onda Pero El lío de nosotros No es tan fino Número 4 Espérate 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 Que te agarren la Mate Arríale Arríale Ahí Jálale Ahí sí Ahí sí Una onda Fue que le tiraron No le tiraron Una onda Fue loco No no la tenemos No No queman el lío Fue con una onda Mi gente No queman el lío Con una onda Compay Maquito la veía a buscar Oye No la tumban Mi gente Ya traían o esa también Y no la tumban Con una onda Loco Le va a dar para arriba Ahora la estrella Porque ya Hoy nos han hecho Pila de trampas Y de todo loco Y no la han mochado Yo no sé Qué es lo que está pasando Con la gente Ahora que nos diga Ondas Y de toda la chichigua No nos podemos Llevar una chichigua Porque ustedes Vieron ustedes mismos Es onda que le tiran Para llevársela No le tiran onda La popi El sol está para ahí En su buena Mi gente Ya ustedes saben Vamos a ver si la consigue Porque tú sabes Que fue onda Que le tiraron Y se enconden Ellos con la chichigua El que le tiraron El que le tiraron De una chichigua Y logra cogerla Pecala Se va a enconder Con ella Aunque la vuelve después Vamos para allá Donde la transparente Que era de nosotros Ven, busca la punta Del hilo gordo Ven po' Vamos a recuperarla De nosotros Se acabó Amarré el hilo Mi gente Amarré el hilo Wey Tate quieto Esa gente Que no demanda Con lo que estamos Recuperación Esa onda No tienen Dale pa'lante Usted dale pa'lante Ahí La dan ahora Voy dale pa'cá Con lo que estamos Con lo que estamos Siendo El hilo ha enredado, mi gente. Estamos tratando de desenredarlo, déjenle like al video, suscríbanse no lo olviden. Estamos tratando de desenredarlo. Bueno, la enredamos, mi gente, la enredamos. No la quemaron. No la quemaron. No quemaron otra, mi gente. Mira, la recuperaron, trajeron una. Los bultos trajeron la planta, mi gente, pero yo les dije a ustedes, se quedan con una. Nos trajeron la que nos llevamos y la que hicimos nosotros se quedan con ella. La que nos llevamos no la trajeron. Se quedan con la otra ya. La mano queda esa sola. Una sola, mi gente. El hilo ya ustedes saben cómo andan. Miren el hilo, miren los hilos cómo andan, mi gente. Muchas gracias. ¿Qué es lo que más se les dicen? Hola, buenas, 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 buenas. Chicos, buenas, 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 buenas. yo no sabía que tienes allí de los chiquita que los chiquita que dale que la manden pero tú dale para volar a la pop y la mano que da una amor vamos a luchar ya ver que lo que es si no amén oh y ah No vuelven ellos conmigo. No vuelven ellos conmigo.